Vean chicos, está increíble el Bonnie, está súper alto, vean, esto mido yo y ya si me acerco así, ya se nota un poquito más pequeño él, pero está increíble chicos, ya tiene lo que son sus brazos, su cuerpo, ya lo aumentamos también las piernas porque ustedes me dijeron, es que John se ve como que un poquito deforme ahí, tiene sus piernas muy cortas y eso es cierto, así que ya lo hemos corregido. También ya estamos colocando su pancita, aquí ustedes no lo alcanzan a ver, voy a dejar un video de el alambrón, lo que estamos colocando para poner su pancita, vean la cabeza está gigante, ni saltando chicos, yo creo que lo alcanzo, está padrísimo, así que quédense a ver todo el video para que descubran todo el proceso que he estado haciendo para realizar este proyecto. Este proyecto lo hemos realizado con circuitos los cuales controlan estos motores, en todos los videos le he estado subiendo como es que programamos cada motor chicos y lo hacemos con esta pequeña tarjeta de programación que es un shield, que es un shield John, se lo voy a mostrar aquí, que lo pueden montar y desmontar a su tarjeta de programación y en este conectan sus motores, este lo fabricamos en jlcpsb.com donde les voy a dejar aquí el link para que ustedes se registren Y bueno, vamos a continuar, continuando con el proyecto y yo sé que van a decir, oye John pero los avances aún no tienen la pancita y todo esto como ya les he mostrado al principio y si, es porque lo estamos imprimiendo, va a tardar alrededor de una semana y media, todas las impresiones de su pancita, todo lo que falta de sus piernas, aunque también vamos a ir por algunas partes en fibra de vidrio. Así que es lo que les quiero explicar, ya vieron el avance, ya hemos pintado toda la estructura interna, colocado los antebrazos, no se movió pero pues ya vamos avanzando chicos, también ya lo mostré, la estatura normal es de 2.40 metros de altura, nuestro boni está gigante, está grandísimo, ya lo vieron chicos, de hecho ahí me tomo como unas selfies con él, les voy a dejar el video y la verdad es que bueno, si está grande. Lo que va a hacer el boni chicos, como se los he comentado, va a mover los brazos, el cuello, lo que va a hacer la mandíbula y sus ojos, para esto vamos a realizar diferentes movimientos, los cuales estamos programando también. Ahora chicos, si bien es cierto, no va a caminar del todo ahorita como un bípedo porque es bastante el peso y la altura, pero vamos a hacerlo caminar tal vez con rueditas y después si los vamos a hacer caminar como un bípedo, pero es un trabajo aún más arduo, que estamos haciendo con un exoesqueleto que después les voy a estar subiendo. Entonces, como que todo esto chicos, va tomando sentido, va tomando forma, no es como fácil, agarras, llegas y pones. Y por eso les quiero mostrar también el diseño 3D chicos, que hemos estado mejorando, justo aquí está la parte de su pancita, se ilumina, eso es lo que estamos imprimiendo y también vamos a hacer en fibra de vidrio. Ahora, si bien es cierto que tenemos las varillas, aquí le damos en, permítanme, aquí le damos en ocultar selección y ahí está, ya podemos ver lo que van a ser los tubitos. Esos tubos chicos los estamos haciendo tanto en PVC hidráulico como algunos con varilla o alambrón, que le llamamos aquí en México. El alambrón es una especie de alambre, pero de un calibre más o menos de este grosor, de unos 10 milímetros. Entonces, con eso se basa la estructura, está pesado, está robusto. Y eso es lo que he querido que nuestro boni tenga la suficiente fuerza. Aquí está toda la parte electrónica. Todo esto lo hacemos en diseño 3D, completamente desde cero. Ustedes pueden aprender con nosotros, acá abajo les dejo la nueva página web, biomakers.ai, donde ustedes pueden comprar nuestros cursos y registrarse para aprender a hacer este tipo de cosas, chicos. Y bueno, ahora esta parte de los pies, pues nada más es de soporte, todavía vamos a tener que ampliar un poco más la cadera, es lo que estamos revisando, pero todo esto es con la práctica, con el desarrollo, y es mi invitación siempre que les hago. Chicos, empiecen a desarrollar, empiecen a hacer, creen sus propios prototipos, porque si no lo hacen, no van a poder experimentar, sobre todo la parte de decir, es que este motor sí funciona, este motor no funciona, tenemos que hacer la mecánica mejor, tenemos que mejorar la parte más de la impresión 3D, ya no se puede, ahora que es solo en aluminio. Entonces, todo esto viene absolutamente con la práctica. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho el video, que compartan, que comenten, por favor, hagan mucha interacción, que llegue a la gente, y nos vemos en un siguiente video. Visiten mis cursos. ¡Adiós!